En Siberia Oriental encontramos lo que a día de hoy es una de las más impactantes estructuras creadas por el hombre. Se trata de un agujero descomunal que se abre en la corteza terrestre. La mina de diamantes de Myr, ubicada en la ciudad rusa de Myrny, cuenta con una profundidad de 525 metros y un diámetro de 1.200 metros, lo que la convierte en la segunda mina excavada a cielo abierto más grande del mundo. Esta obra se inicia bajo condiciones climáticas extremas, con inviernos que duran hasta 7 meses, con temperaturas tan bajas que pueden incluso romper el acero, lo que provoca que el suelo permanezca congelado la mayor parte del año. La extracción de diamantes comenzó en el año 1957 con el gobierno de Stalin y perduró hasta el año 2011. Actualmente el pozo principal está abandonado e incluso cubrieron el fondo con 45 metros de escombros para estabilizar la zona. Hay una curiosidad que rodea la mina Myr y es que está prohibido el tráfico aéreo de helicópteros sobre el agujero debido a los incidentes que se han producido en la zona. Los helicópteros literalmente son succionados a modo de aspirador hacia el interior del agujero causando accidentes. La explicación física del suceso es que la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior de la mina puede llegar a los 60 grados, por lo que se crean flujos de aire caliente que al ser más liviano ascienden, mientras que el aire frío más denso y pesado desciende hacia el interior, creando corrientes de convección que provocan cierta inestabilidad en aquellos objetos que sobrevuelen el cráter de cerca. Según esta teoría, no se podrían sobrevolar muchas de las minas que hay en el planeta, pero no existe prohibición al respecto. La más grande del mundo, la mina Bingham Canyon, se localiza en Utah, pero también tenemos otras como la mina de diamantes de Avik de Canadá o la mina de oro de Grasberg en Papúa, Indonesia. Son gigantescas perforaciones en el terreno que guardan mucha similitud con la mina de Mirney y que podrían crear estos flujos de aire, pero no hay ninguna prohibición o advertencia acerca de sobrevolar estos agujeros. Hay un suceso que ocurrió en Arizona que puede ser ejemplo del tipo de corrientes que se forman en el interior de un agujero de grandes dimensiones. Ocurrió en el cráter del Cañón del Diablo en Arizona, Estados Unidos. Es un cráter formado por el impacto de un meteorito que originó un descomunal agujero de 1.200 metros de diámetro y 170 metros de profundidad. Un lugar insólito en la Tierra que incluso sirvió de escenario para el entrenamiento de los astronautas de las misiones Apolo a la Luna en la década de los 60. El 8 de agosto de 1964, dos pilotos de una avioneta comercial modelo Cessna 150 volaban a baja altura en dirección al agujero con el objetivo de sobrevolar por encima. Pero en el momento que atravesó la pared del cráter, perdieron la estabilidad del aparato. El piloto intentó aumentar la velocidad y girar alrededor de las paredes del cráter para ganar altura, pero el avión se paró y se estrelló contra el suelo. Esto no fue debido a que se quedaran sin combustible, sino más bien a los flujos de aire que arrastraron a la avioneta. Ambos pilotos tuvieron heridas graves, pero sobrevivieron, y los restos del avión permanecen hoy día esparcidos como prueba de suceso. Sea un ejemplo o no de lo que sucede en la mina Mirny, el misterio quedará en el olvido cuando el proyecto de la oficina de arquitectura rusa AB Elis se lleve a cabo. Pretenden reutilizar el socavón de la gran mina de Siberia para albergar la ciudad subterránea más grande del mundo, con un diámetro de un kilómetro y una profundidad de 550 metros. La EcoCity 2020 tendría capacidad para 100.000 personas, y recibiría energía de una capa de células fotovoltaicas repartidas por toda la superficie de la cúpula que la cubriría. Según el proyecto, la ciudad se construiría en tres niveles principales, con una granja vertical, bosques, residencias y zonas recreativas. Sus habitantes se desplazarían verticalmente entre un nivel y otro para acceder a las distintas áreas y servicios. Se pretende que la EcoCity 2020 devuelva la vida a toda la región, atrayendo turistas y residentes hacia el este de Siberia. Considera que a una menor escala, todo el proyecto podría servir para la construcción de las primeras bases permanentes en la Luna o Marte. Gracias. Gracias.